Gracias, gracias por su sintonía en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy estoy acompañado de un pastor de nuestra Arquidiocese Santo Domingo y también de todo nuestro país. Me refiero a Monseñor José Manuel Durán Tineo, que es obispo auxiliar de esta Arquidiocese Santo Domingo. Monseñor, ¿cómo te está? Padre Ken, le di es siempre una alegría estar aquí en este programa, Pastores con Olor a Ovejas. Ya como Rafael, siempre también es muy grato que podamos llevar este programa hasta cada uno de sus hogares. El saludo a cada uno. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre nuestras familias. Amén. Amén. Así sea, de verdad que cada día son más los hermanos que se unen a nuestro programa y que nos ven por el alto contenido que tiene dicho programa. Vamos como hacemos de costumbre a comenzar con la Palabra de Dios. Y precisamente en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia y de la Palabra de Dios, vamos a escuchar el Evangelio de esta semana. El Evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén. Y vieron que algunos de los discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócrita, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, Nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que hace, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El judío tenía la tradición de lavarse las manos antes de ir a la comida. Cosa que es buena, como higiene. Pero ellos ponían eso por encima de la vivencia de la fe. Y es ahí donde se equivoca. Y por eso estaban muy atentos a cosas tan simples como es esa, lavarse las manos antes de comer, que es una regla de higiene, pero en sentido de fe no tiene ninguna trascendencia. Jesús lo deja muy claro. Y una lección que nos da Jesús es que aprovecha cada momento para llevar una enseñanza. Ojalá que nosotros también podamos aprovechar la circunstancia para anunciar el Evangelio, para llevar un mensaje de esperanza. Por eso lo importante en el culto no es lavarme las manos, no es tanto la parte exterior. La parte exterior tiene que ser un reflejo de lo interior, de la sanidad interior. Y Jesús deja muy claro que lo que entra en el cuerpo no es lo que hace daño. Lo que hace daño es todas esas impurezas que sí hacen daño a la persona y hacen daño a otra persona. Ahorita vamos a seguir tocando ese tema, pero aquí estamos viendo un mundo muy violento, una sociedad muy violenta. Pues cualquier quítame esta paja, hay una muerte. El caso más reciente es ese caso de esa vaniglesia, que por un roce de un vehículo a otro, en un parqueo se le secó la vida al otro. Por eso, porque lo que sale de dentro, toda esa incomodidad, esa furia, esa violencia, esa poca tolerancia, y es ahí donde debemos entonces pues trabajar. Y ojalá que cuando, antes de uno ir a la Eucaristía, es verdad que hay un momento en que uno pide perdón, hace ese acto de conciencia, que es elabarnos también, antes de escuchar el Evangelio, antes de recibir a Jesús como el gran banquete, que hagamos un momento de reflexión y si necesitamos también confesarnos para apagar todo ese mundo de violencia que nos hace injustos, pues ahí está el sacerdote, ahí está el párroco para escucharme, para darme nuevamente esa paz que sí me prepara interiormente, me limpia, me sana, para entonces recibir el gran banquete de la Eucaristía, que es la gran comida que nos hace hermanos. Claro que sí, monseñor, de verdad que ver este Evangelio tan profundo también a la vez, Jesús que se acerca a los fariseos, claro, siempre había situaciones con los fariseos, con los escribas, ¿y por qué? Porque un conjunto de normas, preceptos, tenían de costumbre estar muy cuidados por fuera, cuando por dentro eran sepulcros blanqueados. También el mismo maestro dice en cierto momento que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, ante tantas situaciones, sobre todo de superficialidad, cosas exteriores, pero no miran el corazón realmente, no miran lo que hay ahí adentro, lo que hay más allá. Y están preocupados también por qué van a comer, qué es lo que van a ingerir. Y es cuando el maestro le sorprende y le dice que no hace daño lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale, como ha dicho monseñor Amarles, es ahí hay que ver también la parte moral, porque muchas veces uno está puesta pendiente a la comida y todavía hay gente confundida con eso. Ay no, que la carne de cerdo, que esto. Me recuerda eso en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Señor le presenta a Pedro todos los animales y dice Pedro, no señor, jamás voy a comer de eso. Y el Señor le dice, Pedro, sacrifica y come. Y de nuevo vuelvo otra vez, le presenta la visión. Todos esos animales. Pedro, sacrifica y come. Pero señor, ¿cómo voy a comer el animal impuro? Y dice el Señor, no llames impuro lo que yo he purificado. De manera que todos los alimentos, realmente cuando uno los hiere con prudencia, no hacen daño en el interior. Sirven para alimentarse, claro, y después también salen. Por eso estar pendiente, lo que hace daño realmente es el odio, la vanidad, el orgullo, la vanagloria. Lo que hace daño también es el egoísmo. Hoy en esta sociedad todo es mío, mío. Y solamente trabajando para ti, para ti, para ti. Eso se hace daño al corazón del hombre. Claro, hace daño al corazón cuando tú no ves, no sientes por tu hermano, te crees superior. Eso se hace daño al corazón del hombre. Pero al ingerir alimento, no, hombre, sacrifica y come y aliméntate realmente. Sí, tremenda enseñanza nos da Jesús con este evangelio ante los fariseos y las autoridades. Tenemos en este evangelio una enseñanza que realmente es correcta, es correcta, como nos dice el monseñor, porque son cuestiones de bienes, de limpieza, de higiene. Pero vemos que Jesús entra en lo que es el corazón, en la parte interior del hombre, que es donde se manejan todas las cosas. Y por eso hay una serie de nombramientos que él menciona que salen de dentro. La frivolidad, la avaricia, la inmundicia, todo esto que se cría dentro del corazón, adentro de nuestro interior. Por eso es que él enfatiza que de dentro es que sale lo que hace daño, no lo que entra de fuera. Y es una enseñanza para nosotros, porque en ese entorno que él plantea, le dice, se lavan las manos, está bien, pero lo importante es usted tener su corazón limpio, que si lo tiene limpio, todo lo que usted haga va a salir con nitidez. Todo sale con nitidez. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente como cristianos que somos. No guardar nada en el corazón, porque eso es lo que realmente hace daño a nuestro prójimo. Y también ya en una aplicación pastoral, Padre Kennedy y Diácono Rafael, uno ve a veces muchos matrimonios que se preocupan por el vestido, por las cámaras, por las fotos, por el bizcocho, por la fiesta, pero quizás no hay tanto interés para prepararse espiritualmente. Y qué negativa la hora cuando el sacerdote le dice, pero mira, le conviene que hagan este curso. Sobre todo los encuentros católicos para novios, que tienen unos cursos muy interesantes, donde participan parejas de diferentes edades, de 5, de 10 años, y que dan tanta luz. De hecho, ha habido muchas parejas que han tomado la decisión ahí de no casarse, porque se les presenta la realidad del matrimonio como es. No, pero a veces estamos tan preocupados en esas cosas externas y no en prepararnos bien. Y resulta que la experiencia dice que mientras más artificio en las bodas y... No es que no celebremos, pero sobre todo preparemos el interior y tomamos una decisión seria, como debe ser. Y lo mismo para el bautismo. Cuánta superficialidad a veces también a la hora del bautismo. Entonces, tener en cuenta esta lección que nos da hoy Jesús, que no honremos a Jesús con los labios, por tradición, por apariencia. No, honremos a Jesús desde el corazón y eso nos llevará a una buena preparación, a celebrar, pero a celebrar desde dentro, desde dentro, viviendo realmente el valor de la fe. Claro que sí, monseñor, de verdad, que es un evangelio que nos ayuda a comprender y a entender, porque tenemos que vivir una vida cristiana lo más transparente, lo más sincera posible y nunca con doblez en el corazón. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio. Pastores, con olor a ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía en este, su programa Pastores, con olor a ovejas. Cada mes, al principio, pues comentamos el valor del mes que tiene que ver en este mes con la afiliadidad que nos hace hermanos. Realmente el lema es el Padre Nuestro. Estamos meditando esta oración del Padre Nuestro durante los 12 meses del año. Así nos plantea el Plan Nacional de Pastoral para el año de la oración. ¿Verdad, monseñor? Sí, así es. Todo este año hemos estado reflexionando en este tema de la oración. Y más que reflexionando, orando. Y quiero hacer mención de tantas comunidades que han ido fomentando la adoración eucarística, la oración en las familias, la meditación del Padre Nuestro. Ha sido una oración muy meditada. Entonces, este tema que traemos hoy, la oración filialidad que nos hace hermanos, si usted quiere vivir la hermandad, debemos comenzar por orar. Porque, como ha dicho el Papa Francisco, fracasan, podríamos decir, los métodos que intentan construir una fraternidad sin tener como un principio, un origen, un elemento común. Y ese elemento común es justamente el Padre a quien dirigimos la oración. ¿Y eso por qué? Porque el proyecto de Dios en toda la historia de la salvación ha sido eso, que nos reconozcamos hijos y, por tanto, también nos reconozcamos hermanos. Y, por desgracia, en la historia de la humanidad ha entrado el pecado. Primeramente el pecado con Adán y Eva. Después se comete el primer fratricidio que marcó también la historia de la humanidad cuando Caín mata a Abel. Pero el proyecto de Dios ha sido siempre que seamos hermanos. Seamos hermanos. Y por eso eligió a un pueblo, y dentro de ese pueblo eligió varios enviados entre ellos Abraham, que es padre en la fe y que cuando mira la corrupción también de Sodoma comienza con esa oración tan humilde diciendo, ay, Padre Santo, disculpanme, yo que soy polvo y ceniza y me atrevo a levantar los ojos hacia ti. Si tú encuentras 50 justos, tú perdona ese pecado. 50 justos, es decir, 50 gente orante que tratan de vivir la fraternidad. Y el Señor, ay, sí, si tú los encuentras, yo los perdono. Y así le va bajando la cuenta. Le va bajando la cuenta. Pero sobre todo en Jesucristo, que es su Hijo, la gran misión de Jesús es esa, es que vivamos como hermanos. Por eso nos enseña a perdonar, nos enseña el don de la solidaridad. parte el pan con cada uno, así como en una sola familia. Nos enseña esta oración fundamental que nos hace ir tomando conciencia de que somos todos hijos de un mismo padre y que estamos llamados a vivir como hermanos. Y eso ya no importa la religión, porque si todos nos consideramos hijos de un mismo padre, aunque usted sea católico, el otro tenga otra forma de vivir su fe, pues eso no va a ser un obstáculo, porque en definitiva lo fundamental es eso, que nos reconozcamos hermanos y por tanto vivir en ese clima, en esa tolerancia, en esa fraternidad, no importa el color de la piel, no importan esas cosas que son, podríamos decir, accidentales. Lo fundamental es eso, que somos hijos de Dios y que como tales tenemos los mismos derechos, tenemos también la dignidad de ser sus hijos. Sí, como cristianos que somos, debemos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Somos hijos del mismo padre, todos somos hijos del mismo padre. Y es tan bello porque esta oración que Jesús nos ha dejado contiene todo lo que realmente necesitamos nosotros como seres humanos, como pecadores, para ofrecerle y pedirle al padre. Ahí están las peticiones, están también los ofrecimientos nuestros, esos compromisos nuestros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Tenemos que ser perseverantes en la fe. Tenemos que ser muy observadores también de lo que nosotros decimos y lo que predicamos. Porque la oración principal que nos ha dejado Jesucristo para que nosotros sea modelo para nosotros es el Padre nuestro. Y una parte importante que es para nosotros vivirla, que es cuando dice, Señor, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que cumplir con esto. y consciente de esto en nuestro interior, si no cumplimos esto, somos unos mentirosos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando hacemos el Padre nuestro. Que todos los días tenemos que hacerlo para recordarnos que realmente nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que tirar puente para que la vida sea más llevadera. Ya esa misma oración y de hecho el Señor nos pone a repetirla constantemente porque la repetición nos ayuda a ir tomando conciencia, a interiorizar esa oración. Fíjense que no decimos Padre mío. No es Padre mío, es Padre nuestro. Y luego todas las peticiones que siguen están también estructuradas en plural. las siete peticiones, sobre todo las que se refieren a nosotros. Danos hoy, danos, no dame, danos. Y ese danos es a todos, es al mendigo de la calle, es al que está privado de libertad, es al anciano, es a todos. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no perdona mis ofensas, perdona nuestras ofensas. Dice un responsorio en la liturgia, sobre todo cuando uno ora celebrando algún santo, ama mucho aquel que ora mucho por sus hermanos. Es decir que orar ya es una forma de vivir la fraternidad, porque no estoy solamente pidiendo por mí, estoy pidiendo por todos, por todos. Y el Señor no quiere oraciones intimistas y egoístas, no. Y hoy sobre todo se ha metido una corriente muy individualista. Y por eso vemos también que hasta las canciones, es como mi relación con Dios, es bueno y ese sentimentalismo, es bueno como ir cambiando la estructura. No, siempre Dios va a que nos reconozcamos hermanos, a que construyamos comunidad, porque eso es la iglesia, comunidad, y sobre todo que vivamos esa fe que hago oración, que profeso, vivirla también con mi hermano, porque así como pido el pan de cada día, pero si yo, además de pedirlo, cuando alguien me pide una ayuda, yo estoy solicito para dársela, estoy dispuesto también a compartir mi pan con el hambriento, con ese que está ahí al lado mío, y que necesita que yo le pase también, le dé la mano, le dé la mano. A veces hay personas que pasan hambre al lado nuestro. Entonces yo no puedo tener leche de sobre en mi nevera, cuando hay otro que ahí está necesitando ese pan. Y se daña la comida, Monseñor, se daña los embutidos, se daña tantas cosas, se pasan de tiempo, y a veces, entonces la comida queda ahí, y a veces el que está afuera, el parqueador, o cualquier persona que pasa, pasando hambre y necesidad, y no se compara. Por eso el Padre Nuestro sigue tan vigente, realmente, y que es una oración que nos lleva a conectar con Dios. Nos llega después del pecado de Adán y Eva, donde vino realmente el caos y el desorden. El Padre Nuestro es una oración que recoge, tiene todo ese amor filial que tiene el hijo con el Padre, y el ser humano con Dios en sí, en esa oración tan importante. Por eso el valor del mes, la oración filial que nos hace hermanos, la oración del Padre Nuestro nos hace hermanos, cercanos, somos amigos, no somos enemigos, el otro no es un monstruo, el otro no es tu enemigo, como algunos piensan, el otro es aquel que debemos ayudar y colaborar con él. Y luego todo eso redunda en bien, porque todo el bien que usted hace al otro, que el Señor se lo devuelve para atrás, se lo devuelve y se lo devuelve multiplicado, porque así es Dios, de bueno, de generoso, de santo. por eso hagamos conciencia de lo que implica esta oración que nos hace cada día más fraternos, nos hace hermanos, nos hace hermanos. y eso es lo importante de esa hermandad que nos cuidemos, no para atentar contra tu hermano, contra los compañeros, contra tu familia, contra lo del trabajo de la universidad, de la escuela, sino realmente para amarlo, quererlo, servirle. Vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. de nuevo con todos ustedes en este espacio Pastores con Olor a Ovejas, después de haber visto el valor y el lema de Mes, pues nos vamos ahora a ese discernimiento evangélico en el compromiso misionero, sobre todo en la redención de los medios de comunicación, que son una herramienta poderosa, importante para la evangelización. no se puede prescindir de los medios de comunicación para la evangelización en estos tiempos contemporáneos, en estos tiempos modernos. ¿Verdad que no, monseñor? dice el Papa en esta primera expresión, que llama tanto la atención, que también el mundo de los medios de comunicación tiene necesidad de la redención de Cristo. Eso ha sido así desde siempre, pero hoy, como usted acaba de decir, Padre Kennedy, en este mundo, tan erotizado por una parte, tan comercializado por otra, tan influenciado por el chantaje, por la manipulación, por la mentira que oculta las injusticias, ¿cuánto necesita el mundo de la comunicación? Llámese la radio, la televisión, no se digan las redes sociales, de una purificación, podríamos decir, de la palabra, porque los medios de comunicación deben ser constructores de libertad, constructores de democracia, constructores de cultura, de valores, porque queremos hoy exigirle a la sociedad que tenga valores, que nuestros hijos sean honestos, que se viva, podríamos decir, la responsabilidad, que tengamos también una patria democrática, los valores, todos los valores, pero entonces, a través de los medios de comunicación, estamos llevando otra cosa, y es por eso que los canales que nos dedicamos a llevar el evangelio, a llevar la fe, tenemos tanta dificultad para llevar el mensaje, porque eso no vende, no vende, qué contradictorio lo que estamos viviendo en la sociedad de hoy, por un lado queremos un mundo honesto, pero por otro lado lo fomentamos, lo propagamos, y más aún no apoyamos, podríamos decir también, la televisión honesta, la comunicación franca, la comunicación sincera, la comunicación que sí quiere construir una patria, con valores humanos y valores cristianos, cuánta necesidad entonces tienen, los medios de comunicación, de esta redención de Cristo, como ha dicho el Papa, el Papa Juan Pablo II, que fue el que escribió, este documento, ¿verdad?, sobre el discernimiento evangélico, en los medios de comunicación social, porque, de hecho, a veces hay medios que obedecen, sobre todo, a criterios políticos, porque están pasando una buena borona detrás, entonces estamos vendiendo la patria, estamos vendiendo la verdad, y así se puede construir una nación justa y solidaria, si todos estamos buscando nuestro propio interés, nuestro propio provecho, o como decía también hoy, un periodista, porque también hay que reconocer, que aquí en nuestra patria, ha habido grandes comunicadores, por ejemplo, en días pasados, bueno, aquí en el último maratón que se tuvo, y que tuve la oportunidad de conversar con Uchi Lora, oiga, qué hombre, qué hombre que fue preso también, por ser, un crítico, un hombre que defiende la verdad, que defiende la democracia, y por eso este hombre es una escuela, una escuela, podríamos decir, de periodismo, pero no todos tienen la misma, podríamos decir, el mismo criterio, de verdad, de lucha, de transparencia, en este mundo de la comunicación. Y es que el mundo de la comunicación, como realmente dice el mundo de la comunicación, es muy amplio, es realmente hasta genérico, podemos decir, es importante, importantísimo, pero no siempre se usa con buenos propósitos, buenos deseos, a veces la comunicación también puede servir, con otros objetivos, qué sé yo, de ganar views, de ganar dinero, y no sabe el contenido que está haciendo, el daño que está haciendo, ese contenido, que no es apto, la suerte que aquí en nuestros medios de comunicación, los contenidos son siempre aptos, los contenidos están siempre listos, porque vale la pena. Sí, así es, podemos ver que siempre ha existido lo que es la comunicación, después que Dios creó al mundo, la comunicación entre hombre y hombre, entre los hombres, y entre Dios, entonces, la comunicación entre Dios y los hombres, nosotros debemos de encaminarla a través de la santa escritura, que están ahí, y esa nos va a llevar a nosotros a tener un criterio acabado de lo que es una verdadera comunicación, no una comunicación de cháchara como se está viviendo ahora, no en toda parte, sino en alguna parte, que se basan de cuestiones que no tienen ni siquiera principios, y salen a relucir. Entonces, esa relatividad que se está viviendo en el mundo, es lo que realmente tiene todo esto, como decía Monseñor hace un momentito, con tantos problemas sociales, que de muerte, de toda esta intranquilidad del ser humano, que no puede conseguir lo que es estar en un momento, en una actividad tranquila, por los problemas mismos que han creado los mismos medios de comunicación, cuando comunican de manera irresponsable ciertas cosas. Por eso debemos de estar agarrados de esas sagradas escrituras, que nos mantienen a nosotros unidos en comunicación con nuestros hermanos, y también directamente con el verdadero Dios nuestro. Por eso hay una fundamentación teológica, ya tú comenzaste, de lo que es la comunicación. Dios mismo es comunicación, entra en diálogo con el hombre. Dios no se quede encerrado en sí mismo. No sale, entra en nuestra historia. Y por eso dice la palabra, que Dios hablaba con Moisés como un amigo. Y la oración es una forma de entrar en comunicación con Dios, donde Él me habla en su palabra, y yo respondo entonces, lo que esa palabra suscita en mi interior, en mi corazón, en mi mente. De ahí puedo yo entrar también en ese diálogo con el Señor. Pero además también, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él es la palabra, y decir comunicación es decir palabra. Él es el verbo. Pero más aún, Él nos ha mandado que lo que ha dicho en la oscuridad, que se diga a plena luz del día. Que lo que se susurra al oído, que se proclame desde las azoteas. Es decir, que a un cristiano no le luce no llevar el evangelio, no proclamar la palabra. Y eso tiene que ser a través de todos los medios. Y cuántos cristianos sabemos entretenidos, viendo tonterías, y a veces también cosas inapropiadas en el celular. En vez de aprovechar ese medio que Dios nos da para llevar el evangelio, para comunicar una oración. Usted sabe bien qué puede hacer. De hecho, y le felicitamos, ¿verdad? Porque mucha gente lo hace. Hay mucha gente que lleva el evangelio. Hay mucha gente que también, si no puede, él mismo hacer una pequeña reflexión, pero la transmite, la comunica, la hace viral, podríamos decir, entre las demás redes, sin ánimo también de hastear, porque tampoco es eso, ¿verdad? No podemos tampoco como hastear al otro con tantas cosas. Pero sí, si hay algo que a mí me impacta y que yo veo que me puede, que puede ser útil para otra persona, pues comunicarlo, transmitirlo, transmitirlo. De hecho, también hay muchas personas que, quizás por una oración, por un mensaje que se envió ahí, dejó de cometer ciertas cosas que podrían ir en detrimento de la propia persona o de la familia. Es decir que, ahí tenemos las herramientas de comunicación, de evangelización. Así es. Claro que sí, y siempre, Monseñor, la comunicación, en su amplitud, puede utilizarse en dos vertientes. Nosotros, para los medios de comunicación, para la evangelización, utilizamos esa parte positiva, que ayuda, que colabora, que nos acerque incluso, pero está también esa comunicación llena de antivalores, que muchas veces hace tanto daño, y es que el Papa, sobre todo, habla de ese discernimiento a los medios de comunicación. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo lo puedo crear, realmente, en los medios, pero no todo realmente va a ayudar, fortalecer, porque es necesario, es necesario salir de todas esas cosas que son negativas y utilizar unos medios de comunicación con una plataforma limpia, que ayude, que sostenga, que fortaleza, y nunca que haga algo malo, ni para retroceder a nada inmoral. Y sobre todo, educar para el uso de los medios de comunicación. Educar sobre todo a los jóvenes, a los niños, a los niños. El papá y la mamá deben sentarse con sus hijos y dialogar con ellos. No es prohibírselo, porque ya lo tienen en las manos, y si no lo ven en su casa, lo ven en otro lugar. Eso es así, porque el amiguito lo tiene, o qué sé yo. Es importante, entonces, que el papá vaya educando a su hijo, educándolo con amor, con cariño, con paciencia, para saber usar esos medios y que no sean, podríamos decir, un instrumento de mal, de daño para él mismo y para su familia, sino que sea un instrumento para bien, para una buena comunicación, para fomentar los valores. Y en los mismos medios de comunicación está muy claro cuánto daño se ha hecho, de cuántos engaños también ha habido a través del celular. de adolescentes que entran en comunicación con verdaderas fieras que hay en ese mundo del internet y luego, pues, han pasado violaciones y han pasado muertes y muchos desastres. Y en esto, pues, los padres también tienen una gran responsabilidad de mirar y de llevar, de enseñar a que sus hijos usen bien esa herramienta que puede ser utilizada para mucho bien. Sí, ahí, nosotros tenemos varios medios por los cuales se puede desarrollar lo que es la comunicación. Y yo digo que si no hay voluntad, si no hay voluntad de las autoridades para que realmente haya una comunicación real, verdadera, limpia, las cosas no van a funcionar porque yo recuerdo cuando yo estaba más muchacho que existía una comisión de difusión de la comunicación que controlaba todo esto y cualquier persona que salía con un isabruto en la onda gerciana, en la radio, la televisión, lo llamaban a capítulo y lo castigaban, inclusive hasta le quitaban inclusive la autorización para que volviera a hablar. Pero ya eso no se hace, ya no, aquí ya ahora esto es, estamos en un en un hipódromo corriendo todo el mundo a como de, como quiera. O sea, todo el mundo con palabras, las mismas grabaciones que se quedan ahí plasmadas con un sentido oceno que llegan a, todo esto va de mal en peor. Y si no se le pone costo, no sé a dónde nosotros vamos a llegar, Monseñor, realmente, con lo que es la comunicación, ese tipo de comunicación. Y otra forma de ayudar a la difusión del mensaje a través de los medios de comunicación, de hacernos misioneros, es justamente cooperando. Y en este sentido yo quiero también aprovechar la ocasión para agradecer, verdad, a todos los que cooperaron con Televida en este último maratón que se tuvo, tantas personas y también instituciones que con tanta generosidad de corazón pues hicieron sus aportes para que Televida siga llevando este mensaje de amor, de paz, de solidaridad, de unión a la familia, de compromiso evangélico, de fraternidad. Que el Señor pues bendiga grandemente este aporte que ustedes han hecho generosamente que en definitiva es un aporte también a la propagación al Evangelio y por tanto al mismo Dios que actúa en nosotros. Exactamente monseñor, gracias de corazón por esa colaboración, por esa participación, por esa donación que han hecho a nuestros medios y vamos a tener con la gracia de Dios Televida para largo, Televida moderna, Televida a la vanguardia para que llegue a los hogares, a los enfermos, a ellos que nos pueden desplazarse hacia la iglesia, a aquellos que están alejados de la distancia, a todos ellos también, Televida va a tener sus transmisores para ponerlo a la vanguardia y al servicio de todos. Vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas, llegando a la parte final ya, es que se va tan rápido el tiempo, pero en esta parte final quiero hablarles de las actividades de nuestra iglesia, una iglesia dinámica, una iglesia en movimiento, una iglesia que está continuamente nuestros pastores evangelizando, confirmando en el encuentro, en las celebraciones y en un conjunto de actividades más. El 16 de agosto, Monseñor, ¿qué se hizo el 16 de agosto? Ah, estuvimos en el Tedeo, en la catedral, dando gracias a Dios y también encomendando las nuevas autoridades al señor presidente Luis Abinadel Corona, que estuvo allí junto a la primera dama y también la vicepresidenta. Ahí estuvo Monseñor Francisco Soria, que fue el que presidió este acto en el que ante el Santísimo pues hicimos esta oración pidiendo al Señor la gracia de que siga bendiciendo nuestra nación. También estuvo presente el Señor Nuncio. Dos nuncios, Monseñor. Dos nuncios, sí. Vemos ahí dos nuncios. Nuestro nuncio, verdad, de Bertoldi y también el nuncio de Honduras enviado por el Santo Padre, enviado oficial para esta ocasión. Gracias, y lo vemos usted ahí con el señor porque ¿y qué me le dijo al presidente? ¿Y lo saludó? Ay, el presidente me pidió oración. Ah, sí. De verdad que he estado orando por él, siempre lo hago porque es una misión nuestra orar por las autoridades. Y el presidente necesita oración, son tantas las cosas que tiene que discernir y tantos cargos que tiene que que darle ahí que muchas veces todo el mundo quiere y no hay puesto. ¿Entiendes? Qué cosa la vida, Así es. Ay, Dios mío. Pero también día con el día 18 de agosto, ese encuentro nacional. Sí, ese fue celebrado el onceavo encuentro nacional de la renovación carismática católica donde se invitó a todos los feligreses a vivir en unidad. Así es. En el marco del onceavo encuentro nacional de la renovación carismática católica dominicana, el alzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Costa, invitó a los feligreses a vivir en la unidad que regala el Espíritu Santo, la cual contribuye a la fraternidad entre nosotros los hermanos. Una actividad bellísima donde se pusieron de manifiesto los dones que regala el Espíritu Santo. Yo quiero felicitar a todo ese equipo maravilloso de la renovación carismática que convocó a todos los hermanos con el carisma. De verdad que sí, el próximo año necesitamos también nueva convocatoria. La renovación carismática tiene mucho que dar, pero mucho que dar, de manera que ánimo adelante que el Señor también le respalda como a todos esos movimientos y carisma la iglesia sin miedo al éxito de paralante. ¿Verdad que sí? Eso es carismático. Hay que utilizar el Espíritu y hay que dejarse llevar por él también. Así es. ¿Qué más tenemos, Monseñor? Ah, tuvimos el pasado 19 de agosto la apertura del año académico en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Ah, sí. También presidido, por supuesto, por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, con la presencia del presidente de la conferencia, Monseñor Héctor Rafael, el vicepresidente y obispo de Higüey, Monseñor Jesús Castro. También estuvo presente el obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor Tomás Alejo. Estuvo presente también Monseñor José Grullón, obispo emérito. Sí, los formadores. Los formadores y un nutrido grupo de sacerdotes que acompañaron allí sobre todo esta nueva misión que el Señor le encomienda al rector y a toda la comunidad formativa, pero sobre todo destaco la figura del rector porque inicia un nuevo rector en esta tarea. el reverendo padre Eric Wilson que estuvo trabajando en los peralejos en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y que ahora pues le llamamos a esta nueva misión en el seminario. Y hay que decir que estudió en Roma también, hizo una licenciatura en... En Teología Fundamental. En Teología Fundamental. Y hoy está llevando adelante el seminario. Gracias a Dios el seminario está compuesto por un conjunto de sacerdotes jóvenes ahí para darle chispa también al seminario. Y son esos sacerdotes también que van a llevar adelante toda esta formación este año académico para que busquen y hablen el mismo lenguaje que los jóvenes puedan entonces hacer las vocaciones a perseverar y conseguir muchas vocaciones más. El día 19 monseñor de... Ya. El 24 y 25. El 24 y 25 de agosto. Sí, pues ahí tuvimos el telemaratón. El telemaratón. El telemaratón. El telemaratón para ustedes. Señores, gracias de corazón el telemaratón. Gracias por tanta generosidad. Gracias por tanta hermandad. El señor es que hace la obra. Somos espectadores de la obra del señor. Cuántos talentos, cuántos derroches de generosidad. Todos esos talentos que pasaron por aquí. Gracias al general Ramón Antonio Guzmán Peralta. El jefe de la policía que no se dice jefe ya. Y a todos los generales que le acompañaron. A Uchi Lora. Ahí tenemos también en toda esa mesa vinieron los movimientos, los carismas. ¿Entiendes? Siguiendo a nuestro alzobispo. Míralo ahí. Esas llamadas millonarias. ¿Entiendes? Que hizo el alzobispo. Gracias a la primera dama por su generosidad que llamó y completó lo que faltaba para el telemaratón. Gracias Raquel Alvaje por toda esa generosidad y al presidente y a la familia también. Pero gracias también a Monseñor Gurllón igualmente a doña Sonia de Browell. También a toda la comisión unida por la alta gracia que en una hora se reunieron millones. Gracias también tenemos que dar gracias a Monseñor Santiago de San Pedro de Macorís que dio cien mil pesos. Igualmente Monseñor Jesús Castro generoso la basílica también cien mil pesos más. Y gracias a todo el clero dominicano. Gracias también al padre al fran José que este año hicimos una alianza para también Televida va a ser una obra a través de la fundación Futuro Cierto. Entonces este año y todos los años Televida recibe y da. Tenemos que ser generosos también con los demás. Así como Televida recibe también colabora para las casitas de Fray José Futuro Cierto y ahí tenemos que hacer toda esa obra. Entonces ¿cuánto se hizo en el telemaratón? Oh, más de 15 millones viernes. Cás de 15 millones hicimos y ahora vamos nos falta comprar el transmisor Dios mediante vamos a comprar ese transmisor para nuestro canal Televida gracias a Dios para las doñas que se estaban quejando ya porque tenemos un transmisor medio soleto y que no se pade pero no se ve Televida en Puerto Plata la gente que no tenía que no tiene telecable también para los que no tienen telecable viene ese transmisor también potente a nivel nacional e internacional con la gracia de Dios porque ya los medios son internacionales y Dios mediante ¿y qué se va a hacer? Lo primero es paso número uno buscar los chelitos que todavía están en promesa paso número dos en Italia entonces en Europa mandar a buscar el transmisor pagarlo y que nos lo envíen paso número tres viene un equipo desde Europa de técnicos profesionales a instalarlo paso número cuatro entonces nosotros venimos e inauguramos esa transmisión y pasamos a la televisión digital como está pidiendo el Estado Dominicano a través de Indotem Indotem gracias a Guido Gómez Mazara que tiene una promesa por ahí que nos va a ayudar también con respecto a las transmisiones y a poder este canal estar moderno a la vanguardia yo sé que Guido va a ayudarnos también el nuevo director de Indotem nos va a ayudar también a echar para adelante y a ponernos en modernidad con la tecnología en el canal de corazón pero gracias a los técnicos gracias a los artistas gracias a los productores y gracias a todo el personal vamos a recibir la bendición ahora con nuestro monseñor José Amable Durán que da una bendición especial para todos los enfermos para todos los televidentes y para todo nuestro país y más allá bien pues damos gracias a Dios por esta este tiempo que nos ha permitido estar con ustedes llegar hasta sus hogares y pedimos al Señor que bendiga grandemente a todos nuestros bienhechores materiales y también los espirituales porque hay mucha gente también orando para que Televida siga llevando este mensaje humano este mensaje cristiano este mensaje de fraternidad de vida de paz que les bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo y que esa bendición permanezca para siempre Amén bendiciones para todos